¡Aplausos! 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 ¡Ay, mamá! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Dijo Pero no fue así Dijo Y el cuadrado sonó como un signo de interrogación Es un pecho que hace Se venga a través del olvido Conmigo de mí No, no pido perdón Para que se quede a perdonar Por ti ya no le pongo Siempre estuvo las frentes huidas Cada vez muy largas Y ha salvado el dolor Le abandonó Como se va a cortar contra la mano Y ha salvado el dolor Le abandonó el piso de la vida Padre lejos Saco de despejo Subimos en el lado Y bailando el borró callejón En el juego y el vino Que ayer es portero Pecho del casino De los relojables Muy buena plaza Negaría el santo sacramento En el mismo momento Contra el hermano Y su pecho Para no comprarla con mi sugería Y ser el pantón Se quedó en progería Con la compañía Pensando en el doce Cuanto la quería Cuanto la quería Que ahora voy a aprender a olvidarla Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días Y quinienta cosas Diecinueve días